Salud al día con Gia Bertol. Venimos entendiendo que la clave para ganarle al cáncer bucal es prevenirlo. Ahora entramos en el lugar que nos ha llevado. Definitivamente este especial de salud bucal, amigos. Y es la Fundación Boca a Boca. Sácale la lengua al cáncer. Me encanta además esa frase que han definido y el doctor Arimiro Hernández nos recibe. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gia. El doctor tiene este sueño personal que lo ha hecho una realidad. El de llevar adelante esta fundación. El de permitirnos a través de todo este recorrido conocer estas cifras que realmente no tenía claras de la población venezolana. De lo que está ocurriendo con el cáncer bucal. Y ahora a dónde acudir, a dónde ir, de qué agarrarnos. Justamente para eso nace la Fundación Boca a Boca. Yo quisiera que nos explicara a todos qué es, qué recibe la Fundación Boca a Boca. Y cómo puede ayudar a cada una de las personas que han estado viendo este programa. Que ahora están alertadas. Haciéndose ese autoexamen como lo acabamos de ver. Revisando su boca. Y espero que de aquí en adelante cepillándose más veces, ¿no? Sí, esperemos. Cosa que decíamos desde chiquitito. Que cepillase tres veces al día. Y resulta que cuando adultos lo olvidamos, ¿no? Bueno, primero de todo, Gia, de verdad que muchísimas gracias por todo apoyo que le estás dando a esta fundación. La idea central de esta fundación, como su nombre dice, Fundación Boca a Boca. Es que de boca a boca vayamos pasando esta información y se vaya haciendo prevención sobre el cáncer. Como bien lo decimos, saca de la lengua el cáncer y vamos a hacer prevención. Que prevención es ganarle al cáncer bucal. Lo que queremos fundamentalmente aquí es que la gente tome conciencia sobre la importancia del cuidado bucal. La importancia del autoexamen de la cavidad bucal, así como existe el autoexamen de mama, se haga el autoexamen de la cavidad bucal una vez al mes para prevenir el cáncer. Evitar cualquier lesión, engrosamiento, cambio de coloración, aumento de volumen, dientes que estén flojos, prótesis desadactadas, que inmediatamente sea una señal de alerta que persista por más de 15 días, acuda a un odontólogo, acuda a un especialista en el área de cirugía bucal o maxilofacial para que esté el oriente y podemos canalizar y evitar así que lleguemos a la lesión cancerígena, que es lo que estamos evitando. Uno de los temas que no hemos hablado en el programa y que sin duda alguna es parte de la salud del venezolano es los altos costos y de la salud odontológica, que es una realidad. La Fundación Boca a Boca viene a llenar una brecha, un espacio, ¿hasta dónde va a llegar su alcance para esas personas que lamentablemente sus recursos no les dan para poder prevenir, hacerse todo este tipo de exámenes? Bueno, la Fundación Boca a Boca tiene como principal objetivo hacer prevención, que la gente haga prevención y tome conciencia sobre la importancia de la prevención. Entre los alcances futuros que queremos es poder, esos pacientes que ya han sido sometidos a cirugías oncológicas que son muy extensas, que por lo que se hacen en los hospitales oncológicos, requieren rehabilitaciones protésicas, rehabilitaciones dentales, que no pueden ser costeadas y que no se hacen a nivel hospitalario. Entonces, precisamente lo que queremos nosotros como Fundación, poder financiar y poder apoyar y poder operar a esos pacientes, porque no solamente volver a la función paciente a la vida, es quitarle la lesión oncológica, sino que tenga diente, que pueda comer, que pueda sonreír, que pueda hablar. Regresarle su calidad de vida a través de que toda su cavidad bucal esté completa otra vez. Exactamente, tenga calidad de vida. Es devolverle a tener calidad de vida. Y si pudiera llegar hasta allá a la Fundación Boca a Boca. Sí, en eso estamos. Estamos con estos primeros pasos, haciendo misiones, estamos buscando gente que quiera colaborar, instituciones o empresas privadas que quieran colaborar con la Fundación. Aproveche su oportunidad. Y estamos trabajando, invitamos a todas las empresas privadas a que quieran colaborar, participar, acercarse a la Fundación, con mucho gusto, arroba fundabocaboca en Twitter, fundacionbocaboca.gmail.com en Facebook, fundacionbocaboca.gmail.com Pueden visitarnos, escribirnos ahí. Lo van teniendo todo en pantalla y pueden ir tomando la información. Ahora, doctor, sin duda alguna hay algo, y yo tengo que comentarlo. Las jornadas de prevención son una oportunidad extraordinaria para ayudar a la gente. Y justamente es una de las cosas que la Fundación, desde que comienza el año, ha comenzado a hacer en distintas oportunidades, y vamos a estarlo comentando a través de Celula al Día y de todas mis redes, para que ustedes conozcan cuándo están estas jornadas. Y esas jornadas permiten a muchas personas, pues bueno, el ahorro sin duda alguna, primero el momento dado para conocer, para aprender a hacerse el autoexamen, conocer lo que es el cáncer bucal, hacerse esos exámenes que en su momento de pronto pueden ser muy costosos, ¿cierto? Y estén pendientes con las redes sociales donde van a seguir saliendo, las otras fechas que vamos a tener programadas para las distintas jornadas, los distintos eventos que tenemos programados con la Fundación. Durante todo el año. Durante todo el año. ¿Cuál vendría a ser, si pudiéramos resumirlo, el alcance más grande o el objetivo más grande que la Fundación se va a trazar a partir de ahora? ¿Cómo logramos llegar a ese mensaje de prevención que ahorita, a través de Celula al Día, usted pueda darlo, doctor? Bueno, nosotros estaríamos muy llenos, muy contentos, llenos de placer, si nosotros conseguimos que apenas, como decimos, ese 8% de cáncer bucal que existe, pero que se convierte en un 95% de mortalidad, porque se descubre muy tarde la lesión, nosotros logramos reducir eso a un 0,5%, a un 0%. Sería excelente que la gente tomara conciencia, prevención, acudiera cuando viéramos cualquier lesión sospeciosa, y evitar así llegar a un cáncer, pues, que es una lesión tan terrible. Hay un tema que no hemos tocado durante todo el programa, y que no quiero dejar pasar, ¿no? Y usted me lo enseñó cuando tuve el primer encuentro. La mayoría de las lesiones cancerígenas no son dolorosas, no dan molestias. ¿Cómo puede una persona en este momento darse cuenta, siendo que es tan difícil, pues? Porque por lo general, lamentablemente, tendemos, y tenemos una cultura muy mala que espero que siga cambiando a través de todas estas entregas que realizamos, de que no acudimos a un médico si no me duele, si no tengo un dolor, si ya no estoy terrible. En el caso específicamente de la salud bucal, ¿cómo hacemos si estas lesiones no presentan molestias, no presentan rasgos? Bueno, afortunadamente, como a partir de ahora han aprendido, van a hacer el autoexamen de la cadena bucal de manera rutinaria, usted va a estar pendiente de cualquier cambio que tengan, o algo que tengan distinto en su boca que no tenían la vez anterior. Si esta lesión, o esta patología, o este cambio de coloración, o este engrosamiento, bultos, cambia de color, se persiste por más de 15 días, inmediatamente debemos acudir a un especialista para que nos oriente, nos asesore, y nos dé el tratamiento adecuado. Es importante que entiendan que no todo cambio de coloración o engrosamiento significa que es cáncer, pero sí es importante que entiendan que debe ser evaluado y chequeado por un especialista para evitar que se complique. Doctor, al cierre nos vamos con un punto en la próxima parte del programa que todo el mundo sabe que es una de mis preferidas, que es a la cocina, es hablar de la nutrición y la importancia que tiene en todas las áreas de nuestra vida. Y yo cada día se los he comprobado, lo hemos hecho hasta con SIDA, no hemos ido a otra área del cardiovascular, y hemos pasado por todas. La salud bucal no va a escapar de eso. ¿Cuál es su recomendación y en materia de nutrición qué nos pudiera decir como especialista? Bueno, Chia, este... Directamente con esa salud. Definitivamente la alimentación a nivel bucal es importantísimo, como todos saben, los carbohidratos, evitarlo, las azúcares, tener una buena higiene bucal es fundamental. Pero aparte de eso, hay condimentos o alimentos, perdón, o hay alimentos que inciden directamente en lesiones patológicas, como alimentos muy calientes, alimentos extremadamente condimentados, el consumo excesivo de café, de té, eso todo hace que pueda producirse o incide directamente en lesiones patológicas a nivel de la calidad bucal. Gracias, doctor. Vamos a conocer más precisamente eso en la próxima parte. Un breve corte, enseguida regresamos.